Porque TVGAN es la mejor vitrina ganadera del país. Este es el testimonio de nuestros clientes, quienes han puesto en venta sus animales con nosotros. Mi nombre es Fernando Gómez. Llevo comercializando mis ganados con TVGAN desde hace dos años. Quiero resaltar de él tres aspectos importantes. Primero, la filmación de los ganados vale cero pesos. Segundo, no hay que movilizar los ganados de la finca para conseguir venderse. Tercero, la platica está segura, puesto que antes de despachar los ganados al comprador, éste ha consignado en una cuenta de TVGAN el dinero correspondiente. Porque TVGAN es la mejor vitrina ganadera del país. Lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 de la noche. Solo por TV Agro.